El Madrid puede empatar, ojo con León, ahora lo vete directo, el Estadio Luis Ángel. La carterera al día de hoy, al terminar desde el Estadio Jalisco Atlas frente a León, ahí está Super Camote. Siempre presente el graderío del Estadio Cuauhtémoc, escenario con un sabor muy especial en el fútbol mexicano, grandioso estadio. Oportunidad para el Puebla, fuertes gritos los que lanzan a Güell Guzmán, viene el cabro, no hay remate, pelota suelta, ¿quién le pega? Escovosa, ¿quién le pega? ¡Gol! ¡Dangulo! ¡Gol! Del Puebla, las redes se mueven, señoras y señores, al 25 la franja, se pone al frente el barajador. Una pelota muy peligrosa, nadie de Tigres puede reventar. Y prácticamente en la raya es Brian Angulo, el hombre que termina por empujar la pelota, uno a cero el Puebla, David Medrano. En táctica fija, finalmente es donde lastima el equipo. Oh, bueno, con todas las tentaciones que hay. Buen balón, el centro. ¡Muy, se le suelta! ¡Muy, muy! ¡Otra vez, muy! ¡Otra vez, muy! ¡Gol! De los Tigres, en Herbalencia, las redes se mueven al 43, aprovechando el error por parte de Moisés Muñoz. Es el tercero que recuerdo, así. Sí, el tercero. Recuerdo uno contra el Atlas y creo que otro contra Monterrey. Uno con América, contra América. Con América, sí, pero increíble para un arquero, insisto yo, de las condiciones de Moy. Hoy, el centro de Dueñas, Moy hace lo correcto en cuanto al movimiento. Irenco. Escobosa, de espaldas al marco. Va a dar toda la vuelta. Araujo. Escobosa. Marrugo. Dentro del área, Cuña, Cuña, Cuña. ¡Gol! ¡Gol! Del 28 lo hizo Acuña, el hombre que más ha marcado diferencia en el partido, apareciendo por todos los sectores de la cancha. Una linda jugada del Puebla, y sin 9 natural. Fue tocando, fue construyendo. Dentro del área aparece Acuña y por abajo vence Aragüel. El Puebla sorprende al campeón. El Puebla le está pegando al campeón. La definición es lo que vale la jugada por parte del Messi Acuña. Se puede decir que le funciona a Warrior, al profe Mesa, el haber tirado a Acuña como centro delantero junto con Escobosa.